La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una nueva sesión del Consejo Permanente para tratar la situación política en Guatemala. Bueno, después de que se suspendiera la que estaba planeada para la semana pasada, la nueva sesión se celebrará el miércoles 16 de septiembre a las 10 de la mañana, hora local, en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo en Washington. A petición de la Misión Permanente de Guatemala, que entregará un informe interpretativo de la situación en nuestro país, el Consejo Permanente de la Organización Panamericana ya tenía una sesión convocada para el miércoles de la semana pasada, la cual fue cancelada el mismo día a petición de la propia Misión Guatemalteca, porque todavía no se conocía el resultado exacto de la primera ronda de las elecciones celebradas el pasado 6 de septiembre.